Ya. Bien, hoy día vamos a revisar un poco acerca de lo que es inmunología y la tuberculosis. Este tema ustedes lo han revisado cuando hicieron microbiología y acá nos vamos a referir algunos aspectos puntuales. ¿Ok? Este... Bueno. Bien, en cuanto a la microbiología concretamente dicha, algunas cepas de micobacteria tuberculosa que afectan al hombre, bueno, concretamente es la micobacteria tuberculosa. Además tenemos otros como el micobacterium africano, el complejo micobacterium tuberculoso, Bobich Caprae. Este... Para el caso de la micobacteria tuberculosa, perdón, el único reservorio conocido es el hombre, ¿no? A quien también esta micobacteria infecta. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que en el mundo, ¿no? Todas las micobacterias no son iguales, sino que tienen variaciones genéticas que obedece a la forma como las poblaciones humanas han ido migrando. Bueno, con las migraciones, las condiciones ambientales también cambian y las micobacterias han tenido que irse adaptando a estos cambios. Bueno, sabemos que las interacciones entre los antígenos micobacterianos con los diferentes componentes del sistema inmune son complejas, eso no lo vamos a detallar. ¿Ya? Este... Y depende del tipo de germen que infecte y el tipo de respuesta que encuentre, se puede presentar formas severas de la enfermedad, ¿no? Esto puede cambiar dependiendo de la ubicación geográfica, porque hay cepas que causan problemas en algunas regiones y las mismas cepas no lo producen en otras, ¿no? Eso por el tema este de las adaptaciones y las variaciones que se han ido presentando con efecto de las migraciones. En cuanto a la virulencia, bueno, hay un factor importante que es el tema de la BCG, BCG, BCGización, ¿no? Para nosotros, las personas que... Bueno, la aplicación de la BCG está dentro de nuestro plan de inmunizaciones y para nosotros la aplicación de este tipo de inmunización protege a la BCG protege a la BCG del riesgo de desarrollar formas diseminadas de la enfermedad, ¿no? Este... Y esto es a pesar de que el bacilo, el bacilo de Calmetgerin, no tiene una región que se considera patogénica o de importancia patogénica en el caso de las cepas virulentas, que es la región RD1. Esta región RD1 corresponde a un sistema de secreciones micobacterianas. Es una isla de patogenicidad y las secreciones son conocidas como ESX1. De alguna manera son liberadas en el fagosoma y ganan acceso al citoplasma del macrófago. ¿Dónde definitivamente tienen efectos? En cuanto a la infección pulmonar, bueno, lo primero que hay que definir es si una vez que hubo contacto, bueno, la persona logró desarrollar algún tipo de respuesta adaptativa, se van a presentar situaciones. La primera situación es que frente al ingreso de la micobacteria al organismo, el sistema inmuno innato es capaz de eliminar al germen y depurar la infección. En esa situación no sería necesaria o no va a ser necesaria o no se encuentra evidencia de la activación de la respuesta inmune adaptativa. La forma como podemos determinar de alguna manera si hubo o no activación de la respuesta inmune adaptativa es a través de algunas pruebas como la prueba de tuberculina o la prueba cutánea, ¿no?, para tuberculosis. Y la otra es a través de la determinación de interferón gamma. Como sabemos, el interferón gamma es la principal interloquina que se va a producir contra micobacterias y es posible hacer, dosarla, ¿no?, dosarla. Lo que se hace es tomar un tubo de ensayo, el tubo de ensayo, un tubo de ensayo especial preparado que contiene antígeno micobacteriano. Se extrae sangre al paciente y si el paciente tiene o la persona tiene este... Los linfocitos que han sido sensibilizados, estos linfocitos, al entrar en contacto con el antígeno micobacteriano se van a activar, ¿no? Y como consecuencia de su activación, van a comenzar a producir interferón gamma. Bueno, posteriormente, una vez concluido el tiempo de incubación, el interferón gamma se puede detectar y se puede medir qué concentración de interferón gamma está presente si es que se produjo la activación. Si pese a la exposición y al hacer la prueba de estimulación para la liberación de interferones, esta no se detecta la interloquina, eso quiere decir que la micobacteria fue eliminada sin la necesidad de la intervención de la respuesta inmune adaptativa. Bueno, eso es si la bacteria, la micobacteria es eliminada, ¿no? Que sucede, se asume en la mayor parte de los casos. Lo otro que puede suceder en el proceso infeccioso es que la micobacteria continúe dentro del organismo. En esa situación pueden darse, bueno, las infecciones latentes que ya a todos, me imagino, les han explicado, ¿no? Se forman los granulomas y la micobacteria queda recluida dentro de estas organizaciones celulares manteniendo un estado de latencia. Lo otro es que el paciente desarrolle formas subclínicas o formas clínicas, ¿no? Con sintomatología y signología de la enfermedad. En este cuadro tenemos lo que acabamos de explicar, ¿no? La... Los diferentes estados de las infecciones por micobacteria tuberculosa. Puede ser que la infección sea eliminada y puede suceder solamente por la actividad inmune innata. O con colaboración de la respuesta adaptativa. Acá en la columna de la izquierda están las pruebas, ¿no? Y los que se utilizan para definir qué fue lo que sucedió. Primero tenemos el test cutáneo. En segundo lugar tenemos las pruebas que estimulan la liberación de interferón gamma. Cultivos. El extendido de esputo para las vaciloscopías. Y en las últimas tres filas tenemos si el paciente es infeccioso en cada uno de los estados, si es sintomático y si requiere tratamiento, ¿ya? Entonces, el caso de la depuración de la infección solo con colaboración de la respuesta innata, por ejemplo, no vamos a tener, no se va a detectar la presencia de interferón gamma. Pero si esto sucede con la colaboración del sistema inmuninato, entonces esta prueba va a ser positiva, ¿no? Las dos, las dos primeras. Y así por el estilo. No lo voy a leer todo porque es muy ocioso, ¿no? Tenemos cada una de las, en caso de tuberculosis latente, ¿no? Que es lo que se debe esperar. Lo mismo para la tuberculosis subclínica y la tuberculosis activa. Bien. Este, las, las infecciones. Bueno, una vez que el germen está en el ambiente, este es aspirado por la persona o por el sujeto y el germen va a llegar, va a ganar acceso al espacio alveolar, ¿no? Bueno, son numerosos los receptores que pueden interactuar con los antígenos de la micobacteria para ser internalizada. Dentro del alveolo pueden haber factores que van a facilitar la supervivencia de la micobacteria. Entre esos factores, por ejemplo, tenemos el surfactante D que impide, ¿no? De alguna manera modula, ¿no? Bloqueando la captura de la micobacteria para que pueda ser fagocitada y eliminada. Ya. Si se fagocita, sabemos que la micobacteria bloquea la fusión de los fagosomas con los lisosomas, ¿no? Y además, inicia la actividad de la isla de patogenicidad ESX1 que entre otras consecuencias, como consecuencia de su acción vamos a tener que los productos micobacterianos pueden pasar al citosol y esto trae consecuencias, ¿ya? Dentro de los productos que pasan al citosol tenemos DNA de la micobacteria. Bien, ¿qué efectos va a tener? Induce necrosis, induce señalización NO2, ¿no? Induce la producción de interferón tipo 1 y activa los mecanismos de autofagia. ¿Ok? El interferón tipo 1 va a facilitar la supervivencia de la micobacteria dentro del organismo y la activación de los mecanismos de muerte celular por necrosis lo que va a hacer es facilitar la diseminación de la micobacteria y va a impedir una respuesta inmune adaptativa adecuada porque al necrosarse las células esas no van a ser captadas como sí sucede en el caso de las células muertas por apoptosis, ¿no? Cuando el macrófago o la célula presentadora toma a una célula apoptósica, la incluye dentro de un fagosoma en esa situación la célula apoptósica que tiene secuestrada la micobacteria adentro actúa como una barrera, ¿no? Permitiendo que se formen los fagolisosomas y se degraden los productos y las proteínas para ser presentadas posteriormente a los linfocitos T ¿Ya? Eso no pasa cuando se producen los procesos de necrosis que son promovidos, ¿no? Por los productos de esta isla de patogenicidad ESX1 ¿Ya? Además los procesos de necrosis y la instalación de procesos inflamatorios a nivel local favorece el arribo de macrófagos inflamatorios, ¿no? Que son derivados de la médula ósea que van a producir más daño de tejido y van a impedir que la presentación antihigiénica se pueda llevar a cabo de forma adecuada Bien Las micobacterias pueden llegar al intersticio y lo pueden hacer de dos formas Una es infectando las células epiteliares pulmonares ¿No? Para pasar al intersticio y la otra es que sean transportadas por los macrófagos infectados ¿Ya? Entonces tenemos las situaciones clínicas Este La infección latente Ya Una vez que las micobacterias ganan acceso al intersticio puede suceder va a suceder ¿No? Que la respuesta Bueno las células se van a organizar las células se van a organizar dando lugar a la aparición de los granulomas ¿No? Ahora Estos granulomas si son granulomas eficientes van a poder contener a la micobacteria impidiendo que esta pueda reproducirse ¿No? Y manteniéndola en un estado de quiescencia Por otro lado puede suceder que los granulomas fracasen en el propósito de contener la infección y no puedan impedir que la micobacteria continúe reproduciéndose En la medida que se produce esta multiplicación la cantidad de gérmenes que se genera puede terminar rompiendo la capacidad del granuloma para poder contenerlas y una vez que se rompe la contención que deben llevar a cabo los granulomas estas micobacterias pueden ganar acceso al torrente sanguíneo para diseminarse ¿No? y producir la enfermedad o el daño en otros tejidos no solamente fuera del pulmón sino también en otras zonas de los mismos pulmones En ese sentido el granuloma puede ser visto de dos formas Uno como una barrera de contención ¿No? que favorece al hospedero El otro como un medio por el cual las micobacterias van a poder proliferar para después diseminarse ¿Ya? Bien y en ese sentido bueno primero tenemos que los antígenos de la micobacteria van a estimular ¿No? la producción de interferón de tipo 1 que ya sabemos favorece su supervivencia y la otra es que va a comenzar a arribar un grupo de células mieloides ¿No? que tienen este fenotipo que es permisiva para las infecciones por micobacteria tuberculosa Bien en cuanto a la progresión a la forma activa felizmente para la mayor parte de los casos la respuesta inmune es suficiente para poder contener la infección ¿No? Este aparentemente bueno en lo que se refiere a la progresión tendría que ver con la presentación de antígenos proteicos intactos hay un grupo de antígenos de proteínas de las micobacterias que son las que se presentan mejor o sea son las inmunodominantes y estos y estas epítopes inmunodominantes este no van a variar entre los distintos linajes o sea las distintos variantes de la micobacteria tuberculosa ¿Ya? Este aparentemente este tipo de presentación antigénica hace que la activación del linfocito TCD4 en los pacientes que desarrollan la enfermedad no sea la más adecuada en ese sentido se están haciendo observaciones para ver cómo es la interacción entre el sistema inmune y las micobacterias en pacientes con HIV que sabemos que la enfermedad tiene como fundamento la pérdida de linfocitos TCD4 ¿No? Lo otro es se está evaluando cómo es la respuesta en el caso de los pacientes que reciben tratamiento con medicamentos como anti-TNF que se aplica sobre todo para el caso de las artritis reumatoideas y segundo lo último es que se está evaluando ¿No? cómo va el eje interleuquina 12 interferón gamma que es fundamental ¿No? para una respuesta adecuada frente a la presencia de micobacterias ¿No? Muy bien chicos hasta aquí llegó la revisión del día de hoy no sé si habrá alguna pregunta si no hay preguntas nos vemos más tarde como ve